tenemos una gran actualización para virtual desktop no acostumbro a hacer vídeos con gorra pero me ha llegado esta cosita con vuestro permiso o sin él aquí tenéis la gorrita con el nombre del canal que me han traído también tengo la camiseta pero ahora mismo está lavando en otro vídeo la veréis la cosa es que como yo no tengo modo espejo normalmente pues el nombre lo vais a ver al revés pero bueno no importa es el precio a pagar si quiero que se vea de esta forma pero en este vídeo no estamos para hablar de la gorra en realidad estamos para hablar de la nueva actualización de virtual desktop que si recordáis que os dejo por aquí un vídeo que hable de el uso de meta quest para producción el usar varios monitores pues esta vez tenemos una gran actualización para virtual desktop y es que a partir de ahora va a permitir usar a la vez incluso tres monitores y también pueden ser virtuales aunque tengáis un monitor podéis agregar muy fácilmente hasta dos monitores más si tenéis meta quest 3 si tenéis meta quest 2 o todos los demás visores sólo podréis añadir dos así que gracias a esta nueva actualización de virtual de estos se podría decir que se convierte en uno de los programas más versátiles y útiles del momento y es que además también podemos poner los monitores a 120 hercios subir la resolución a nuestro gusto y transmitir a 120 megas lo cual es un avance bastante óptimo respecto a todas las demás aplicaciones porque ya no sólo nos sirve además para editar usar el ordenador de manera normal obviamente también podemos colocar los monitores donde queramos el tamaño cerca lejos donde nosotros queramos pero es que además esta aplicación era óptima para jugar así que ahora la podemos usar para jugar me refiero para jugar en monitor en plano y además podremos tener varias pantallas a la vez o sea podremos estar yo que sé si te apetece streamear mientras tú juegas con las gafas en una pantalla de 200 pulgadas podrás streamear tener un monitor con el chat en otro monitor el obs y poder seguir jugando tranquilamente obviamente si quieres exprimir al máximo el ordenador con muchos monitores 120 hercios pues vas a necesitar un ordenador que pueda mover tres monitores a 2k 120 hercios todo eso dependerá lo que nuestro sistema pueda dar de sí ahora mismo está en versión beta pero no creo que tarden en liberarla si queremos usarla la versión beta en el propio discorde virtual de esto nos explican cómo es muy sencillo simplemente en la store de meta debemos seleccionar la versión beta y luego en el pc descargarnos el streamer de versión beta y así podremos conectarnos directamente y probar la actualización de los tres monitores como podéis ver aquí la compatibilidad como he dicho en dos monitores es en todos los visores y en meta quest 1 sólo admite un monitor meta quest 3 admitiría tres monitores en windows se pueden crear monitores ficticios hasta tres en meta quest 3 y en mac por ahora sólo admitiría monitores físicos y además podremos escribir desde el propio teclado si lo tenemos conectado con las meta y no con el pc además también se puede usar los stick de los mandos de quest para modificar el tamaño y el ajuste de la pantalla para así facilitar el mover los monitores por el espacio virtual además también tenemos un botón para girar las pantallas en modo vertical o horizontal a nuestro gusto recordad que también podemos hacer el uso manual y podremos manejar los tres monitores a la vez con nuestras manos y que verdad que probablemente no sea lo más cómodo del mundo pero podremos por ejemplo refrescar twitter y ir bajando tweet o si estás viendo tic toc también lo puedes ver son esas aplicaciones que son sencillas de usar con las manos que se podrían estar usando en el monitor sin tener que estar usando el teclado y el ratón y bueno todo lo que sea añadir opciones pues adelante esta nueva selección de virtual de estos es un bombazo porque ya tenemos una aplicación que digamos a una lo mejor de usar las pantallas del pc y además poder usar el juego en plano en nuestro ordenador aunque no consiga cosas que tiene inmerset creo que virtual de esto ya ha conseguido meter todo lo bueno de todas las aplicaciones que existen en una sola y es que ahora podremos usar virtual de esto como monitores virtuales monitores virtuales para juego y además también como programa para jugar a juegos de realidad virtual inalámbricamente por lo tanto esta aplicación con esta actualización ya lo tiene todo y os la recomiendo 100% si no la tenéis ya porque virtual desktop se ha convertido por trabajo propio en una aplicación imprescindible ya que no sólo ofrece toda esa cantidad de opciones sino que también ofrece una calidad incuestionable a estas alturas así que ya sabéis si estáis dudando en si comprarla o no echadle un vistazo si os interesa cualquiera de estas opciones porque como digo es imprescindible suscribiros si os mola el contenido darle like para que me quite la gorra y echad un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí bye bye